Viternum, este campeón viene en dos presentaciones, jarabe y cápsulas. Su misión, hacer que tengas más hambre que un león en ayunas y darte un box de vitaminas que ni popeye con sus espinacas. Viternum tiene una lista de tareas impresionante. Viternum está aquí para ayudarte a recuperar el apetito y las ganas de comer. Por ejemplo, ¿perdiste peso por alguna enfermedad, problemas de alimentación o cirugía? Viternum te tiene cubierto. También ayuda cuando existen trastornos del crecimiento. Por ejemplo, si los peques de la casa no están creciendo como deberían, este jarabe puede ser el empujón que necesitan. Otra cosa donde puede ayudarte es en casos cuando estás recuperándote de una enfermedad o te sientes más débil que un gato mojado. Aquí Viternum es tu compañero ideal para la recuperación. Así que ya lo sabes, si necesitas un poco de ayuda para recuperar el apetito y llenarte de energía, Viternum es tu aliado. A por ello campeón, saludos y espero que compartas este video.